¡Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal! Soy Tony Valbuar y aquí os traigo el séptimo episodio de Quantum Break. Para Xbox One continuamos como siempre, donde lo dejamos en el anterior episodio. En estos momentos nos encontramos en la primera parte del tercer acto. Recordemos que son un total de 5, así que ya hemos sobrepasado el ecuador. Y desde aquí vamos a continuar. ¡Vamos allá! Bonitas vistas, por cierto, con los fuegos artificiales de fondo. Muy bien, a ver, imagino que hay que ir por aquí. Correcto. Tengo mis dudas, vale, veo una bonita puerta por ahí, pero antes veo por aquí otra cosita. La cual quizás nos lleve a alguna clase de objeto coleccionable o algo por el estilo que tenemos aquí. Lo que os comentaba, ¿vale? Otro coleccionable más para la colección. ¡Vamos allá! Tenemos que adentrarnos en este especie de búnker, laboratorio secreto y conseguir algo. No sé si va a ser fácil o difícil. Gracias y bienvenidos. Esta noche es una ocasión trascendental por la que trabajamos durante años. Años de planeamiento, desarrollo... El discurso se está transmitiendo. Demosle a Mónar la audiencia que merece. Al final de un viaje de 17 años y hoy salimos de las sombras. Aceptando una gran responsabilidad... Vale, creo que es por aquí, ¿no? Les presento el RCC. Beth, estoy por tomar el ascensor. Veo que a Paul no le agrada su propia voz. Sí, está hablando de su plan de supervivencia. La gente se lo traga. Bueno, bonito hilo musical, ¿no? Parece la típica canción de telediario, ¿no? No sé cuánto vamos a bajar. ¿Veis que el indicador no cambia? ¿Veis que se queda en la planta 2? Y se supone que estamos pasando plantas y plantas y plantas. ¿Hueso o los ascensores? Jack, la red local de seguridad se activó. ¿Saben que está... Uy, es que bien. No me digas. Ay, 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 ay. Esperemos que sea antibalas. Va a ser que no, ¿verdad? Vale, se he parado el tiempo. Madre mía. Me estoy mareando un poco, ¿eh? Sí, no sé. Vale, no. Parece que no puedo darles. Vamos a largarnos rápidamente, raudos y veloces, como siempre. Como alma que lleva el diablo. ¿Podemos saltar o qué? Qué chulillo. Pausando el tiempo, ¿eh? Parando el tiempo. Es que es una auténtica pasada. Madre mía. En teoría, ve, le disparo en la cabeza y luego cuando el tiempo vuelva a funcionar, pues... Está muerto. Quiero echar un vistazo por aquí, por si encontramos algo de provecho. Nunca se sabe. Aunque, como ya os he comentado, tampoco es que me esté esmerando mucho en conseguir coleccionables. Dado que mi intención, cuando acabe de grabar en la serie y me pase el juego por primera vez, es rejugarme el juego completándolo al 100% en dificultad difícil. Cosa que, según dicen, es un reto bastante... Bastante importante. A ver, por si acaso. Mira, siguen apuntando hacia arriba. Pobrecitos. A ver, eh. Vale, por si acaso. Un momento, un momento, un momento, un momento. Eh, 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 eh. Este tío no tiene arma. ¿Qué me estás contando yo? No se le ha quitado. Vaya tela. Bueno, vamos a ver. Y... vale, ahí estamos. Ahora sí. ¿No le puedo quitar las armas? ¿O qué? Creo que no. Pues nada. Madre mía, está petado. Está petado de gente esto. Hay muchísima, eh. Mira los drones y todo. Madre mía. Vamos a activar esto. ¿Seguro de que no podrán rastrearnos con esto? Imposivo. Ajuste los controles de vuelo para que el drone se estrelle en la villa cuando se le ordena. Bien. Muy bien. Me aseguraré de que Sofía esté en su sitio cuando llegue el momento. Espera mi llamada. Qué pasada, eh. Cómo mola poder ver esto. ¿Qué demonios es esto? Eh, pero qué... ¿Qué clase de magia negra? Tengo que meterme ahí, seguro. No me fío un pelo, eh. No sé yo. Dios, qué paranoia, en serio. Esto es increíble. A ver, un momento, un momento, un momento, un momento. Así es, lo mejor. ¿Para qué mierda necesitan cosas así? Pues para luchar contra gente como tú, supongo. Nos referimos a él como el amortiguador de Cronon. Mira, otro por aquí. Interesante. Bueno, vamos a continuar que si no, no acabo nunca, ¿vale? ¿Me han visto o no me han visto? Eso hizo que me preguntara si el tiempo estaba llegando... Vale, 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 vale. Madre mía, cómo mola esto, tío. Es que es increíble. Ojo. ¿A quién tenemos ahí? Vale, son rehenes, ¿no? Se supone. ¿Es aquí o qué? Eso parece, amigo mío. ¿Y por aquí qué? Vale, parecía que había... Pensaba que... Pensaba que estaba cerrada la puerta, pero no. ¿Cómo se supone que...? Ah, vale. Madre mía. Eso no me gusta nada. Vale, ese parece su punto débil, la parte de atrás. Madre mía. A ver cómo me libra yo de esto ahora. ¿Qué carajos es esa cosa? Madre mía. Vamos, vamos, vamos. Madre mía, me va a pegar la fundida del 80, ¿eh? Como no tengo cuidadito. Yo sé que la parte débil tiene que estar en el fondo. Pero es que ahora mismo no tengo... Tengo que esperar a que se carguen los poderes y no puedo hacer nada. Escóndete ahí. Vale, vale, vale. Vale, vamos a movernos. No... Es que no puedo rodearlo, tío. No puedo rodearlo. ¿Veis, veis, veis? Como la mochila... La mochila es el punto débil. Lo sabía. Es que estaba más claro que el agua. Múvete. Activa el escudo. Que te funde y no te acerques tanto a él, muchacho. Ahí, ahí. Ahí estamos. Vamos a descansar un poco. Ya están muertos, se supone, ¿no? Nos quedan los otros. A ver si puedo hacer esto. Vale, no he podido rematarlo como me gusta a mí. Pero bueno, es lo que hay. Un segundo, un segundo, un segundo. Nada, 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 nada. Y queda el otro que he visto antes. Bueno, ya está, chicos. Perfecto. Con un poquito de cabeza se supera rápido esto. Eso fue extraño. ¿Y ahora qué? Hace arriba, venga. Hay que estar pendiente del botón I, que siempre nos indica la dirección en la que tenemos que dirigirnos. En ocasiones, las texturas tardan un poquito en cargar, como habréis notado. Por ejemplo, estas que tenemos aquí. A ver, ahora si me dejan leer, ¿no? Bueno, pues nada. Pues a ver, me marcaban. Me marcaban arriba. Vale, ¿veis el chisme este? A ver si puedo activarlo de alguna forma. Aquí parece que hay algo. No, esto es una pistola. No, esto no es lo que yo quería. Pues a ver cómo activo yo ese montacargas. Un momento, que allí veo algo. ¿Qué es esto? Ah, hola. Perfecto. ¿Puedo hacer algo con esto o no? Vale, es como un pequeño... Vale, vale, ya está chicos, ya está. Es como un pequeño montacargas. Vamos a esperar que vuelva a su posición. Original. Ahora viene la buena, chicos. Ahora viene la buena. Vamos rápidamente a montarnos en él. Cuidadito que no se nos caiga la caja de herramientas encima. Vaya voy. Ahí estamos. Ahora sí. Creo que eso se podía mover también, ¿vale? Pero de momento... No sé, a ver. Quizás es mejor que no me arriesgue, ¿no? Vamos bien. Esto es como Super Mario, ¿eh? Hay que ir aquí con... Mucho cuidadito. Si no queremos tener que repetir. Vale. Vamos bien, vamos bien. Poquito a poco, poquito a poco. Supongo que este no es el camino que usan los empleados. No. No tiene pinta. A ver, a ver cómo llego yo. Vale, 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 vale. Creo que ya lo tengo más o menos dominado, ¿vale? Tengo que llegar hasta allí. Ahí estamos. Poco a poco, poco a poco, chicos. Lo vamos haciendo poquito a poquito, como tiene que ser. Así no cometemos errores. Vale. Cuidadito con esas puertas, que me han matado bastantes veces antes. Vaya tela, pero si le he dado a correr. Bueno. Afortunadamente, tenemos un buen punto de control. Voy a intentar hacer lo que he hecho antes, pero ha habido un botón que lo he tocado y no sé por qué no... No ha funcionado. Vale, este. Ahora sí, ahora sí. Ahora lo hemos conseguido. Bien. A ver si cargan las texturas. Vale, perfecto. Bien, 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 bien. Tenemos que ir... Tenemos que ir hacia aquí. Muy bien. Por aquí va a haber más de un coleccionable. Ya veréis. Parece que están borrachos, ¿eh? Cuando hablan así. Bueno, sigamos. Eh, ¿qué pasa aquí con los papeles, eh? ¿Eres un poquito torpe? ¿O qué pasa? Mucha, muchísima información. Lo vuelvo a decir en este juego, en los documentos. Hay mucha, mucha información. Yo estoy pasando bastante de leerlas. Y además, como tengo que editar después el vídeo y además, como me quiero rejugar el juego, pues siempre me lo puedo leer todo en la segunda vuelta. Más tranquilamente cuando no esté grabando. Ya que ponerse a leer mientras grabas es un poquito rollo. No, nada, 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 imaginaciones mías. Sigamos, a ver. En cada habitación parece que hay varias cositas, ¿eh? ¿Veis? Esa es la oficina de Amaral. Amaral trató de advertirle a Paul. El fin de los tiempos se acercaba rápidamente. Estaba menos de 24 horas. El señor Serene creía que tardaría años en llegar. Ciertamente estaba equivocado. Interesante, y por cierto, bonito cuadro. Me gusta. Un poco abstracto, pero me mola, me mola. Bueno, más documentos. ¡Wiii! Vale, este era cortito. ¿Y esto? Esto se parece a lo que Beth quería. Vale. ¡Ah, mierda! Amaral está en la fiesta. Pues qué bien. La inestabilidad no durará mucho. Mejor encuentro una salida y voy a la fiesta. Sí, pero antes, permíteme un momentito, amigo mío, que acabe de leer todos los documentos, ¿vale? Y así los guardamos, y menos documentos que nos quedan después por encontrar. Es verdad que los documentos, una vez conseguidos, los podemos leer las veces que queramos, ¿de acuerdo? Así que los tenéis ahí archivados, y podéis acceder a ellos cuando queráis. Vale, y por último, creo que solo queda esto. Es como una especie de diario, un informe, en este caso. Vamos pasando poquito a poquito para que lo veáis tranquilamente, y ya sabéis que si nos da tiempo a leer, siempre os recomiendo que pauséis. No me quiero hacer pesado, pero hay gente que le dice las cosas 20 veces y no les entra todavía en la cabeza. Por si acaso hay alguno, yo repito, ¿vale? A ver, nos quedan... Es que es muy gracioso oírlos hablar a cámara lenta. Muy gracioso. Bueno, es como si cogéis el vídeo mío y lo ponéis a menos velocidad, que se puede hacer. Todos aquellos que uséis Google Chrome, podéis bajarle la velocidad y aumentarle la velocidad al vídeo. De por sí, si hablo rápido, imaginaros... Bueno, ahora no, pero suelo hablar muy rápido. Imaginaros si lo aumentáis, ya es la leche. Y bueno, a ver, por último. ¿Me vas a decir que aquí no hay absolutamente nada? Un poco raro, un poco sospechoso. Bueno, pues no. Despacho bonito, pequeñito, pero bonito. Y bueno... ¿Por dónde me doy el piro vampiro? Vale, por aquí va a ser que no. Vamos a correr un poquito, que si no, no acabo nunca. Ve a la fiesta. ¿Y por dónde voy a la fiesta? Tiene que haber un ascensor o algo. Por ahí. Momento. No sé yo si será muy buena idea que me meta por aquí, chicos. Tiene pinta de ser un poquito peligroso. De hecho, yo no sé si tengo que ir por aquí o no. Pero como seguramente va a haber algún que otro objeto coleccionable, pues en un momentito que vengamos tampoco pasa nada. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Una taza. ¡Qué guay! Yo quiero una. Bueno, ¿qué? Oh, ¿qué tenemos ahí? ¿Cómo entro yo ahí? ¿Puedo entrar? No las tengo todas conmigo. Voy a probar de entrar. Ya que estamos, ¿no? Obviamente, antes he visto esto por aquí, pero he pensado que la puerta... Ah, ¿está abierta? Pues he pensado mal, he pensado mal, chicos. Yo he pensado que estaría cerrada. Las armas comenzaron a funcionar dentro de las inestabilidades. Paul sabía cuáles eran sus prioridades. Cuando el tiempo terminara, las armas seguirían. Vale. A ver si me dejan salir, que me cuesta la barbaridad cuando activo estas cosas. Vale. Muy bien. A ver. Poco más. ¿Esto qué es? ¿Un ascensor? El equipo de combate de Monarch era difícil de manejar. Lo que tomé de la oficina de la doctora Amaral era mucho más ligero. Casi como un modelo para civiles. Hmm. Interesante. A ver si me dejan salir, que toco el botón B, pero no sé por qué le cuesta salir. Vale, por aquí, ¿no? Vale, vale. Bien, bien. Lo conseguí. Al final había que venir por aquí, chicos. Un aplauso. Gracias. Están grandes. Hay muchísimas cosas que explorar y que descubrir, ¿eh? Parece que no. ¡Hombre! Vale, le he confundido a este con otro ahora. Muy bien. Disculpadme, que me quedo sin voz. A ver, esto... Vale, hay que ir por ahí. Obviamente. Pero antes... Tenemos aquí un PC, un portátil. Marca Windows. Ya que juego es de Microsoft. ¿Y qué más? Vale. Este también. Oye, un momento. Este no es como el que había en la otra habitación. Quizás sean gemelos, no lo sé. Ay, viejo. Vamos. Estás en el trabajo. Está ahí en un sitio de citas, ¿eh? Qué bueno. Estos detallitos son geniales. Y bueno. Poco más, ¿no, chicos? Yo creo que poco más, poco más, poco más, poco más. Ahora sí que sí. Creo que ya podemos irnos de esta zona. Me he entretenido... Sí. Pero algo me llama. Algo me llama por aquí. Lo siento, chicos. Tengo que hacerlo. Es una especie de fuerza sobrenatural. Me dice que tengo que ir por aquí porque voy a encontrar algo muy especial. No sé. Es como una intuición. Es como... Es como un... Yo no sé qué. Yo no sé qué. No. No hay nada. He quedado bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues nada. Venga, ahora sí, chicos. ¿Y esta qué hace ahí con la tablet? ¿Cuándo da el Candy Crush? Vamos a ver. Parece que esto se acaba, ¿eh? Uy, 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 uy. Tranquilidad. Tranquilidad, por favor. Ah, vale. ¿Otra más? Creo que es el... Es la zona donde más he encontrado de esto, ¿eh? A ver. Mejoras, 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 mejoras. Ah, vale. Perdonadme, perdonadme. Ahí están, chicos. Ahí están. Vale. Mejoras. A ver. Pues no sé. ¿Me dejan esta? Pues ahí estamos. Y supuestamente ya está, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que ahora mismo no puedo poner más. Pues bueno. Todo lo que tenía que hacer era atravesar la cochera. Parecía bastante simple. Sí, pero ya verás tú cómo no lo es. Cuando se ha puesto el arma es que esto se acaba. Esto se acaba. Y nos pillan con las manos en la masa. A moverse. Madre mía. ¿He sido yo? Ah, mierda. Vamos a movernos. Vamos a apartarnos. Madre mía. Hay muchísimos, ¿eh? Ahí estáis viendo. Estáis viendo ahí, ¿eh? Cabecita y... Cabecita. ¿Eh? Les he dado en la cabeza. Se supone que tienen que estar muertos. Ahí estamos. Vamos a pausar como si fuera un vídeo de YouTube. Bien, 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 bien. ¿Qué te paralices? No me voy a dejar paralizarlo. Tengo que esperar a que se carguen los poderes. Estaría guay que hubiera un modo especial, un truco o algo, ¿sabéis? Que permitiera... Que permitiera tener poderes ilimitados. Que posiblemente lo haya. Alguna cosa para tener poderes infinitos o algo. Vale, bien. Elimina a los enemigos. Tengo que eliminarlos a todos. Y... Ahí estamos. El último. Por los pelos, chicos. Por los pelos. Esa alarma no me facilitará la vida. Tiene que haber una forma de salir de aquí. Sí. De hecho, yo pensaba que sería por aquí, pero va a ser por el lado izquierdo, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguien está pasando un audiolibro en la radio? Sea quien sea, apágalo. ¡Ahora! Creo que voy a dejar eso justo ahí. Que alguien averigüe de dónde viene eso. Se supone que esto es un canal seguro. ¿Pero en qué idioma está eso? ¿En inglés? Dios, es que es muy raro, ¿eh? Me estoy volviendo un poco loco con los sonidos de las alarmas. No sé si soy el único. Un momento, ¿qué hay aquí? Vale, hay un arma ahí, por ahí tirada, vale. Lo he dicho, tenemos que dirigirnos hacia aquel lugar, como os he dicho antes. Tal vez pueda apagarla. Tal vez. Bueno, a correr. Y ahora, a correr otra vez, vamos. Vamos, muévete. A ver si consigo traerlo hacia aquí y destruyendo el propano ese o lo que sea. Sí, parece que viene, parece que viene, parece que viene. Acércate más, guapo, acércate más. Ahí está. No me ha hecho falta ni destruir el propano este. Propano o lo que sea, vamos. Uno pone propano, pero... Como si pusiera. No sé yo. No, me quedo con esta, venga. Bueno, chicos, a ver si ahora sí que sí podemos salir. Vamos a ver. Beth, tengo el dispositivo que querías, pero la doctora Amaral está en la fiesta. Sí, acabo de verla. ¿Quieres ser mi cita? Sí, guárdame bocadillos. Voy a ir. Pues muy bien. Serene terminó su discurso y sabe que escapaste. Vale, ¿dónde están los otros? Madre mía, que me han rodeado, bien rodeado. Eh, un momento, estos coches no habían petado hace un... No, no, estos coches no eran. Vale, a ver. ¿Muerto o no? Vale, bien, gracias. Un poquito de munición, que este arma va muy bien. Me encantan las pesadas. Vale. Bien, 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 bien. Madre mía, chaval. Qué guapo ha estado eso. ¡Ey, ey, 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 ey! Madre mía, qué resistente. ¡Muévete! ¡Socorro! ¡No me matéis! ¡Mala gente! Madre mía. No, no, no cambies de lado, no cambies de lado. Bueno, que pensaba que iba a poner el zoom un poquito más grande, pero no. Estaría bien poder golpearlos por atrás, darles un culetazo o algo, ¿sabéis? Vale, me falta solo ese, creo. Solo está ese, solo está ese, solo está ese. Sí, ¿no? Y... Catapum, chimpum. ¿Ya está? No. No está, no. Siempre me confundo de botones, chicos, eh. No sé cómo me lo monto, en serio. Me confundo muchísimo, muchísimo. De cada tres veces que toco un botón, dos me confundo. No me acabo de acostumbrar. Y mirad que es simple el control, es muy intuitivo, pero yo es que soy cabezón. Vale. Vamos para allá. A ver, por esta puerta, obviamente, pero antes, 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 ¿qué tenemos aquí? Y estamos de vuelta para pasar un buen rato con Bobby Redford. Espero que estén pasando buena noche, Riverport. Fue un día de lo más ajetreado. Y ahora solo espero que las cosas se calmen. Me gustaría volver a la normalidad y dejar los eventos recientes atrás, personalmente. Creo que eso no va a pasar, ¿sabéis? Nada volverá a ser normal. Hace unos años, pensaba que Monarch era algo bueno para la ciudad. Con ellos llegaron muchos puestos de trabajo, y no sé si se acuerdan, pero ¿cómo necesitábamos esos trabajos? Pero por desgracia, todo eso conllevaba un costo, y ahora lo estamos pagando. Ahora, van con esos jueguitos empresariales que no dejan de fastidiarnos. Y nos mienten sobre ello, y niegan toda responsabilidad. Y si alguien se las arregla para ponerlos contra la pared, ponen un abogado y se zafan de la situación. Así, se hacen los negocios en los Estados Unidos. Te terminas acostumbrando. Es lo que hacen todos siempre, de una forma u otra. Pero, Monarch, sigo recordando la paliza que su seguridad le propinó a la gente en la universidad. Quizás hayan hecho algo peor que eso. ¡Carajo! Estamos acostumbrados a que la policía se zafe. Pero estos ni siquiera tienen placas. Ese tipo de cosas. A Bobby no le gustan esas cosas, Riverport. Y no deberían gustarles a ustedes. Levanten sus traseros del asiento y hagan algo. ¡Llamen al gobernador ya! Si simplemente queréis decirme qué os ha parecido el episodio de hoy, os invito a que dejéis vuestro mensaje. Siempre es un placer leeros y responderos un saludo. Y nos vemos en el próximo episodio. No os lo perdáis. ¡Adiós!